Noche de paz, noche de amor, todo duerme al terredor Entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor ¡Muy bien! ¿Se la saben? ¿La canta conmigo o no? ¡Sí! Noche de paz, noche de paz ¡Muerte! Noche de amor, todo duerme al terredor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús ¿Cómo dice? Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor, todo duerme al terreno Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz La estrella de amor Amor La 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 Amor ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Ya se siente la Navidad ahora sí! Esa me encanta Oigan pero ya vieron toda la gente que está allá arriba ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Qué bonito! Oye y ahora qué vamos a hacer Esperar a la persona que dijimos que iba a venir No, no dijimos, tú dijiste ¡Tú dijiste! ¿Quién es? ¿Quién es? Déjame verlo, puedo presentir ¿Dónde? ¡Allá está! ¡Allá no la puedo ver! ¡No, no, no! ¡Está sentada en la mesa del italianis! ¡Allá la italianis! ¡Salud! ¡Un pozole! Señora, ¿qué es eso? ¡No! ¡Allá no está! ¡No! ¡No está! ¡Ah! ¡La mesera! ¡Allá! ¡Está por acá! ¡Acá! 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 ¡Ese es un maniquí! ¡Que tiene lencería! ¡No! ¡Está! ¡Pero están trajes de baño! ¡No! ¡Son maniquíes! ¡No! ¡No saben ni siquiera quién está pura! ¡Es la que está! ¡Ah! ¡Allá! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Allá las puedo ver! ¡Ah! ¡La que viene con la bolsa! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Allá! ¡Venga señora! ¡Venga! ¡Ah! ¡El de la caja! ¡No! ¡Yo no veo nada! ¡Les juro que sí es! ¡Estás loca! ¡Oye! ¡Estaba pensando! ¡Oye que terminamos! ¡Sí! ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?! ¡¿Qué es?! ¡No! ¡Está allá! ¡No! ¡¿Qué venden ahí?! ¡¿Qué venden ahí?! ¡¿Qué está?! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡¿Allá?! ¿Qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Cierren la boca! ¿Ah? ¡Que boca cerrada no entran mostas! ¡Okey! ¡Muy bien! ¡Yo soy Mary Poppins! ¡Soy alegre! Sí! ¡Se ve! ¡También! ¡Tengo cara bonita! ¡A la vista está también! ¡También! ¡Sien juegos muy divertidos! ¡Se cantar! ¡También se bailan! ¡Y estoy segura! que a todos ustedes les va a gustar todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a festejar estos días en los cuales debemos estar muy felices. ¡Sí, Meli! ¡Ay, Meli! ¡Sí, les parece muy bien! ¡Muy bien, Meli! Pero miren, les voy a decir una cosa. En esta época han pasado muchas cosas tristes. Se nos han ido muchas personas. Pero yo creo que en este tiempo es tiempo de darnos amor. ¿Sí? ¿Y cómo podemos medir el amor? Escucha. 525.600 minutos 525.000 horas de paz 525.600 minutos ¿Cómo se mide un año más? En días, en noches, en tardes, en desayunos Pulgadas, furor, en risa, placer 525.600 minutos ¿Cómo se mide un año de ser? ¿Qué tal amor? ¿Qué tal amor? ¿Qué tal amor? Pide el amor Tiempo se armonó Tiempo se armó En lo que vivió, en lo que lloró En lo que aprendió a comer Es hora del canto de esta dulce realidad De celebrar un año en la vida de la amistad Recuerda la amor Piden amor Tiempo se armó Tiempo se armó Tiempo se armó Claro que sí, todos debemos de darnos amor Todos debemos de respetarnos Uno a otro Mary, pero yo la verdad es que me puse triste A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tiempo, tiempo, un momentito, por favor Pero yo quiero que me digas ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que pasa por este razoncito tuyo? Pues no sé, yo creo que deberíamos de hacer algo más alegre Un poquito más fuerte porque no te escucho Todo lo que ustedes quieran Cuando conversas con palabras no hay que exagerar No olvides lectores léxicos para algo concretar Como un poco de espontaneidad Un poco de espontaneidad te llevará a enunciar Precisamente aquello que tú quieres denunciar Supercalifragilistico expialidoso Aunque al oír decirlo suena enredoso Si no te escuchas Suelta hasta el estoso Supercalifragilistico expialidoso T tone, autoing Cly trTalkalia Le puede ser el significado Empeñece que tú quieras Cly trltrithy Cly trlithy Andおい Sol crystal Si dos le vas a ganar al hombre nog weather Ya me he oído esa palabra, ay, qué evolución La volviera inventado nunca es por tres Ya que este hierogén secuestre en la pirámide Supercalifragilístico, espiralidoso Dilo y nombra algo, pero si incluso algo monstruoso Suave una dolorosa o un rojo, pues desnudo ¡Uso! 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 Supercalifragilístico, espiralidoso En una luna de vida pudo estar como inscripción Los griegos en su pito les darían su mención El imperio romano hace ruido terminó Porque una palabra así a ellos desvaldó Supercalifragilístico, espiralidoso Dilo y nombra algo, pero si incluso algo Beso aliento antes de hablar, pues que si es abastoso Supercalifragilístico, espiralidoso Comptilili, 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 comptililia Comptilili, comptililla Comptilili, comptilila Saben que también lo puedo decir al revés ¡Ojo te laicidius, pirimar, mila, increscum! ¡Un poco tramposillas, sois! La lengua te come al ratón, te puedes relajar, menciona la palabra y ya puedes conversar. Los 17 consonantes vamos a empezar, juntando las 15 vocales vamos a empezar. S, P, E, R, C, A, L, I, F, R, A, I, L, I, S, T, I, C, O, E, X, P, I, A, L, I, E, U, S, O. ¡Se lo aprendieron todos! S, P, E, L, C, A, L, I, F, R, A, L, I, L, I, S, P, I, L, I, S, P, I, L. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!